Hola, ¿qué tal? Somos Luis y Yamilé de Linares, pastores del Ego de las Buenas Nuevas. Vaya que esta cuarentena nos ha demostrado que somos totalmente diferentes y que eso ha influenciado en la manera como nos tratamos. ¿Cómo le vamos a sacar provecho a esas diferencias en este tiempo? Tenemos cuatro tips para darte, así que toma nota y vamos con el primero. Número uno, busca lo positivo en nuestras diferencias. Ya vimos, un hombre es diferente a una mujer. Hay que encontrar el punto de equilibrio. Si eres muy activo, hombre, muy activo y andas arrastrando a tu familia y todo lo quieres para allá, debes comenzar a ponerle pausa a tu vida y entender que ella no es pasiva porque quiere, simplemente Dios la diseñó así. Tú puedes entonces bajarle dos a esa aceleración que cargas y disfrutar la vida. Eso es positivo cuando decides disfrutar la vida. Número dos, aprende de las diferencias. Recuerda el diseño de Dios. El diseño de Dios es para complementarnos, así que nuestras diferencias están hechas para unirnos y no para dividirnos. Pídele a Dios en este tiempo que te muestre qué provecho puedes sacar de la diferencia que tiene tu esposo contigo. Número tres, reemplaza la condenación por la afirmación. Normalmente tendemos a condenar a nuestra pareja. Tú sí eres una perezosa, eres una floja, lo que haces es puro dormir. Cámbialo y comienza a hacer afirmaciones hacia ella. Gracias por el valor que agregas a mi vida. Gracias porque me enseñas a descansar. Número cuatro, enfócate en la persona más que en el problema. Recuerda que la persona que tienes a tu lado es mucho más importante que cualquier problema que puedas tener. Finalmente, en este tiempo queremos decirte que te esfuerces, que seas valiente, que tengas paciencia. Primera de Corintios 13.8 dice que el amor jamás se extingue. Así que es un tiempo para demostrarnos amor con nuestras acciones. Es un tiempo para demostrar la honra por encima de nosotros mismos. A menudo las pruebas difíciles son las que hacen que persistamos en la paciencia y en la perseverancia. Estoy seguro que con mucha paciencia y siendo intencionales podrás salir victorioso de esta pandemia o cualquier otra que te enfrente. Dios te bendiga. Dios te bendiga.